Andrés Albatierra le manda profundo mensaje al Ecuador, veamos. Son situaciones muy difíciles que se viven en Ecuador, no lo tomen como que viene de un extranjero, porque ya yo vivo aquí, ya yo soy parte de todo, sino es el miedo que todos tenemos, el miedo que todos tenemos que salgamos a la calle o salir con tu amigo, salir a caminar, no puedes caminar porque si no te pueden robar. Mira, si nos reunimos con nuestros amigos tenemos mucho la pena de que alguien pase algo, que se pare en el semáforo y le roben, entonces siempre estamos pendientes, asustados, si llegó a su casa llegó, llegó buenísimo y ahora salgo yo, entonces ahí vamos saliendo y nos vamos organizando, entonces cuesta bastante organizarse en ese tema. Imagínate la preocupación de mi familia en Bolivia, imagínate la preocupación de mis amigos aquí, imagínate la preocupación de las personas con las que trabajo, porque todos tenemos responsabilidades, todos tenemos objetivos en los días, todos tenemos tareas que hacer, pero tenemos que hacerla con la mayor seguridad posible. Y decir que las declaraciones de Andrés se me hacen muy unidas a la razón, es una situación la cual nos enlutece a todos, verdaderamente que esta ola de criminalidad y esta ola de violencia, a mí a lo personal me tiene muy entretecido y pedirle a Dios que pronto cambie, que pronto podamos encontrar la paz y la calma, la cual caracteriza a este país. Pero bueno, me siento muy agraviado, de verdad, honestamente me siento muy agraviado, porque tengo la preocupación de mucha gente que quiero, la cual labora tipo ambulante y estos días ha sido bastante tormentoso para mí, pero bueno, no me quiero descomponer, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo y lo repito, o sea, simplemente pedir a Dios que esto ya llegue a su fin y que disminuya la criminalidad y al sicariato, honestamente es, bueno, ay guayes, o sea, me puso muy sentimental, pero sí, o sea... Gracias.